cuando yo digo que ustedes lo celebran cuando yo dije que este quien era chota ustedes lo celebran cuando yo dije que Pina era chota ustedes lo celebran yo no digo que alguien yo me fui en guerra, tu sabes que hasta el mismo Smokey lo puse en su puesto Smokey, hasta que tu no me enseñes blanco y negro no hable de ese muchacho, que hasta el mismo Coyote lo llamaba, yo le decía él no vuelve a hablar de ti, pero le mandan eso a Smokey y hasta yo lo tuve que ver, yo la leí ok, quiere que te lo mande en español porque te lo está traducido eso en español lo traducí en español y todo te voy a enseñar ahora con lo que él hizo que cayó preso porque él está preso ahora mira lo real que es quien está preso por Coyote, dame nombre Brian no hagas eso quien está preso por Coyote hasta que Coyote es el mismo los negocios que él hizo con la federal no vaya a 100 centenar street al 18 piso y busque los papeles de él mismo así con un tigre mío yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo yo lo tengo, yo lo tengo yo lo tengo, no tengo autorización de su hilo yo lo tengo ahí la macate en los Estados Unidos en los Estados Unidos tú no puedes ir por mí a buscar papeles pero quien está con mi documento por Coyote mentira yo no soy chota yo nunca vendí un kilo nunca vendí ni media tú no tienes que vender kilo tú no tienes que vender kilo para ser chota cabrón tú apoyas un chota tú apoyas un chota que te sabe que es choteo que es chota cabrón eso no es su cara que es real yo sí te lo digo yo sí te lo digo oye, oye enséñale a la gente cómo yo puedo ir a buscar la información ellos mismos aparte de tu página coño, Brian yo te entiendo no te enojes, mi amor porque yo también estoy enojado yo me fui a encontrar adelante yo me fui a encontrar tú sabes tú sabes la camequilla tú sabes la camequilla que no se lo dicen es para eso mira, mira, mira esto me duele mira, 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 mira para la gente tú sabes los gantes oye, los gantes tú sabes lo que hacen los gantes yo no sé de gantes oye, oye para que tú veas esos papeles no son de gantes pero oye esto es lo que yo he aprendido oye, los gantes oye, los gantes de verdad tú sabes lo que yo hace tienen los papeles en la mano y los llaman fulano, venga acá y se lo dan en su cara ya, esos papeles aparecieron ahora pero se lo dan en su cara ustedes los papeles cuando él salga cuando él salga si nadie se lo hace yo le tiro y le digo espera que él salga y cuando él salga ustedes se lo dan en su cara no es su cara yo no quiero ver ese tío tengo que ver un caso I don't wanna see that nigga I'm out ahora ¿quién está preso por coyote? vamos a ver si ese website es de mentira por favor enséñame el último caso de coyote cuáles son los cargos ahí mismo te lo dice yo lo defendía también pero no puedo baby ¿qué pasa? ¿cuál es el último caso? enséñame el último caso y por qué mire este tigre ni sabe nada se va a meter ahí y va a buscar el último caso en su modo escriben en español que yo no sé inglés esto duele en verdad Brian en verdad yo te entiendo tú sabes algo tú eres un muchacho bueno yo lo que soy lejado con lo que soy lejado con lo que soy lejado nada más no un poco yo oye oye yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo tú eres un chamatito pero ya mira para que no quede más loco en esta hasta que por lo que yo estoy oyendo fue yan yan y yo sé que se va a salir en los papeles pero él como yo no tengo los papeles de yan yan yo tengo los malditos papeles de yan yan no tengo autorización de su hilo yan yan es otro chota porque yan yan él no tenía que hablar con policía como él tiene dinero para comprarse cadena él tenía que buscar tres chamatitos y pagarle como elegante nadie está defendiendo a yan yan lo grande es que yo te voy a decir a la calle de Nueva yo voy a ver quién le va a hacer nadie le va a hacer a ese hombre yo no lo puedo tocar ya esos papeles dicen que ese hombre es un informante de la familia yo no lo voy a tocar nadie lo va a tocar ok vamos a ponerse la mujer tal y tal vamos a ponerse lo más fácil a bryant ¿sabes quién está preso? lo que estaban rompiendo pero quién está que él mismo lo choteó con él si no de coro ¿quién está preso? bueno el niño está preso y tú no saben por qué está preso informó de lo que estaba pasando tú entonces ya cuando tú eres un informante tú trabajas para ellos tú no pero trabaja para ellos si tú trabajara para ellos y no tuviera preso más brother no tiene eso 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 pero hace poco tiempo eso es lo que hace un chota hace poco tiempo para que ustedes sepan voy a hablar de esto tú no sabes ya no fue a corte nunca por eso ese maldito caso está caído por eso oye maldito campesino el diablo tú no está escuchando es que el tigre era un chota pero que tú estás hablando mierda tú nunca cayó preso loco pero díselo a su cara pero deja que él salga deja que él salga deja que él salga una carta con los papeles una carta con los papeles mire acá deja que él salga que él no va a poner donde se va a poner la cara con todos tus papeles esto está en blanco y negro Michael Jackson y tú a los coristas le dan duro a los coristas le dan duro en su caso oye mi mamá está muerta más brother yo estoy ready para morir cualquier día para que esté claro por el coyote por el coyote por la venida yo lo que soy tú eres un alma de Dios yo soy leal yo soy leal yo soy leal yo no me voy a tener regalos un 6 y 3D wey y no me voy a morrer de tatuajes porque ustedes digan llora por el macho llora por tu macho chupa culo yo soy rey ready más brother para morir cualquier día yo estoy ready yo no por el coyote ya estamos claro estamos claro yo estoy ready tú estás ready a coger por culo por el coyote no para coger por culo no para morir el guapo es guapo hasta que el pendejo quiera el guapo es guapo hasta que el pendejo quiera no queremos problemas contigo cabrón estamos aclarando lechota ya por ahí pero por qué ustedes están tan ajorados pero ustedes son los que están hablando diga solo en su cara y ya normal y ya llámalo entonces llámalo para decirse llámalo cuando él salga cuando él salga te lo juro por mira por la salud del hijo mío que eso es la primera pregunta ya hay que lo que con otro papel lo voy a subir un post lo que con otro papel el coyote no va a tener explicación porque ya se la corten I'm in the half oh you in the half so you you around him en español porque le hablo en español ahora el campesino el diablo el campesino que vive de esto de lo que hago el único que vive de lo que hago ese soy yo es poder ir a coyote que haga lo mismo a no que no lo hago que haga lo yo te millonario más bro de coyote millonario trabajando con los federico cualquiera es el abogado de él es el abogado del brunwell como he mencionado antes hemos tenido cierta oferta con el demandado y el demandado tiene información dada que está protegida con el respecto a la motivación para el tiroteo así que no siento que pueda proporcionar este contexto y si el gobierno hay una acción independiente de investigar además al acusado sobre cómo esto pasó se produjo dado que usted no tiene la libertad de compartir con yo lo que con lo que dijo el acusado y si el acusado quiere hacer esto eso abrirá la puerta y estaré feliz de escucharlo nadie está obligado a hacerlo ¿no verdad? sí ok déjame poner los sentimientos de Brian ahora de todo lo que el acusado le haya dicho al gobierno escuchando lo que yo siento ahora mismo viendo estos papeles el loco de nosotros chonteados de todo lo que el acusado haya dicho al gobierno esto relaciona con que maldito pique tiene la avería ahora mismo el acusado estaba involucrado en una práctica conocida como rompiendo rompe diablo como el chotea los rompedores coño brad no brad no se mueva no pongan ven acá Brian él está dando información de las cosas que hace la gente en la calle Brian escucha tú estás dando la fórmula lo que conoce yo te amo tú puedes venir para acá verdadero falso entonces ya sabíamos que el tiroteo estaba relacionado a esta práctica del breaking que es la venta de estúpido falsos dime Brian que tiene que decir y aquí dice más cosas abajo ustedes saben que si Brian se mata hoy esta noche nuevamente esto es independiente aparte de cualquier cosa que el acusado no cuando cuando chota escuchando el humano si has dicho cuando mira el vídeo yo corromente al principio sobre el tiroteo que estaba involucrado y sabíamos que él estaba allí así que no queríamos saber así que queríamos saber quién fue que le estaba disparando los tiros lo que puedo decir es sin violar nuestra oferta acuerdo que es que proporcionó información veraz y corroborada información sobre este incidente de hablar con el abogado de censor sé que también puedo decir que proporcionó información sobre otras incidencias y puedo decir una vez más que él la que la información fue veraz y corroborada después de sentarnos varias veces con él no pensamos no pensamos utilizar su información para presentar casos penales adicionales dime Brian oye lo grande de ese incidente oye lo grande que de ese incidente no va a dar mucha luz porque los monos están aquí lo grande espérate el micrófono esto no tiene que ver con coyote eso no tiene que ver